¡Aleluya! Pues tú, glorioso, eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Si lo sabes, cántalo con nosotros Pues tú, glorioso, eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser Yo con salvo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser Todo el día te alabaré Pues tú, glorioso, eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser Yo con salvo te alabaré Yo con salvo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser Todo el día te alabaré Pues tú, glorioso, eres Señor con todo mi ser Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro, glorioso, eres Señor con todo mi ser Yo te amo, yo te amo Yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo En la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo Yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo En la roca me refugiaré Yo te adoro Señor con todo mi ser Yo con salvo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser Todo el día te amaré Pues tú, glorioso, eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive ¡Vebrete a todos, dilo! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi salvador no está muerto Él no está en una tumba Mi salvador no está muerto Pues Él resucitó al tercer día Mi salvador no está muerto Él no está en una tumba, no, no Mi salvador no está muerto Pues Él resucitó ¡Fuerte! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Que lo escuchen en todas las naciones Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi salvador no está muerto Él no está en una tumba, no Mi salvador no está muerto Pues Él resucitó Pues Él resucitó El tercer día Mi salvador no está muerto Él no está en una tumba Mi salvador no está muerto Pues Él resucitó ¡Fuerte! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, hey, si señor, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, ay, pero que mi Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en todo mi ser, mi Cristo no está muerto, ay, pero que mi Cristo no está muerto, mi Cristo no está muerto, lo siento, lo siento, lo siento en todo, ahora fíjate conmigo fuerte, la tengo si la tengo la tengo la tengo la unión que está sobre mi sobre Dios Porque la tengo en mi vida La tengo, si la tengo La tengo, la tengo La canción está sobre mí Gloria es porque la tengo Hay un gozo que no puedo parar 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 Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que saltan para bien tomar ¡Hey! Hay un gozo que no puedo parar ¡No! Hay un gozo que no puedo parar ¡No, no! Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no ¡No! Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna Danza y jadeción, danza tu peorón, pero danza y jadeción, danza tu peorón Gózate, porque, porque, el reina, el vive, el reina, el vive, el vive, el reina, el vive, a ver que se oiga fuerte Danza y jadeción, danza tu peorón, pero danza y jadeción, danza tu peorón, gózate Porque, el reina, el vive, el reina, el vive, el reina, el vive, danza, danza y jadeción, pero danza tu peorón, pero danza y jadeción, danza tu peorón, gózate 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 Aleluya Gózate Gózate Gózate